Saludamos a toda nuestra audiencia de ElTiempoDelTiempo.com Nos encontramos aquí en esta parte de Carregato que fue la parte del dique que en el mes de mayo se rompió y usan los contratos de la Unidad de Gestión de Riesgo y estamos actualmente con Carlos Carrillo, actual director de la Unidad de Gestión de Riesgo Ustedes vienen aquí a hacer una serie de denuncias frente al contratista ¿Qué es lo que han encontrado? Pues bueno, esto ha sido un padecimiento no solamente para nosotros como unidad sino para todas las familias que viven cerca de este punto Aquí encontramos nuevamente una obra donde prácticamente no se ve nadie una obra donde no se ve maquinaria, aquí no hay volquetas, aquí no hay retroexcavadoras pero pues siguen pasando metros y metros cúbicos cada segundo de agua hacia la región y pues bueno, también encontramos un informe de la interventoría que es importante en esto ¿Qué es lo que debería haber acá que no hay actualmente? El objeto de este contrato no era otro distinto que cerrar ese chorro cerrar el boquete, el boquete que se rompió hace tres años el pueblo mojanero lleva tres años en este predicamento y ese contratista se comprometió a cerrarlo y hasta el día de hoy no lo ha cerrado entonces se supone que debería tener aquí unas cuadrillas de trabajadores volquetas, retroexcavadoras, además es un proceso bastante rudimentario aquí no estamos hablando de alta ingeniería, aquí estamos hablando de unas volquetas con unas bolsas que se llenan de tierra y luego la volqueta la va dejando caer al río como ustedes pueden ver, pero pues aquí no se ven ni volquetas, ni excavadoras, ni bolsas, ni trabajadores, ni nada ¿Qué dice la interventoría frente al avance? Hace décadas aquí en Colombia todo hay que hacerlo a través de terceros y el Estado ha perdido sus capacidades de ejecución de obra entonces aquí se contrata a un privado para que haga la obra y a un interventor para que la supervise y lo que dice el interventor a quien se le pagan además miles de millones de pesos por hacer ese trabajo es que el consorcio pues prácticamente abandonó la obra que no hay personal, que no hay maquinaria y que no se están ejecutando ¿Qué acciones ha planteado la unidad de gestión de riesgo frente al contratista? Nosotros hemos venido haciendo una supervisión a esto desde el momento en que yo llegué a la oficina de la dirección y ha sido realmente una pesadilla porque nos hemos encontrado con todo tipo de obstáculos y además también con unos agentes de cobro del contratista personas que pues asumiendo una vocería según ellos de algunos sectores sociales no hacen otra cosa que pedir que se le pague al contratista pero es que es imposible para nosotros pagar si a través de la interventoría no se certifica que el trabajo efectivamente se hizo y se cuantificó esto se paga por cantidades de obra entonces aquí pues cualquiera puede venir y decir que aquí viene el 60% de la obra pero tiene que probarlo para que nosotros lo podamos pagar y eso sumado a que se dio un pago anticipado extremadamente generoso de 26 mil millones de pesos yo no sé dónde están esos 26 mil millones de pesos y pues tendrá el contratista y el interventor que probar que efectivamente se invirtieron esos recursos bueno le agradecemos director y ustedes sigan conectados con el tiempo el tiempo.com para ver más sobre esta entrevista de lo que está ocurriendo aquí en Carregato ¡Gracias!